Parece que sí, que nos sacamos de encima a Gareth Bale. ¡Dentro vídeo! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor, que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día acerca de las mejores noticias del Real Madrid. Ya sabéis que este fin de semana el Real Madrid empieza la liga ante la Real Sociedad y por tanto mañana no os podéis perder el vídeo de la previa de ese partido donde hablaremos de los convocados, de las ausencias, de qué posible once va a sacar Zinedine Zidane. Pero bueno, hoy sí vamos a hablar por fin de esa cesión de Gareth Bale al Tottenham Hotspur donde se ha ido junto con Sergio Reguilón este en calidad de traspasado y al parecer pues oye, ha aparecido la virgen y no nos lo tenemos que comer con patatas por lo menos en esta temporada Gareth Bale se va al Tottenham y por tanto el conjunto londinense se va a hacer cargo de su ficha al parecer de forma íntegra. Es otro jugador de los muchos que se le ha escapado en el mercado al Manchester United como también se le ha escapado el propio Sergio Reguilón o también Thiago Alcántara. Le queda un once a José Mourinho que si Gareth Bale rindiera como tiene que rendir que además José Mourinho precisamente llamó al futbolista galés para decirle si te vienes te prometo que recupero la mejor versión de ti mismo ojo al once que queda que jugarían con Hugo Joguillo en portería Doherty en lateral diestro, jugaría con Davinson Sánchez y luego también en el centro de la zaga un viejo conocido de la liga española Toby Alderbeire, el Reguilón en lateral zurdo y luego el centro del campo para Hoiber y para Tanguy en Dombele que yo creo que va a tener una segunda temporada, una temporada de reválida el futbolista francés, media punta para Papi de Leali y las bandas para Gio Minson, Gareth Bale y arriba Harry Kane con lo cual creo que es un equipo muy, muy atractivo de ver siempre y cuando, insisto, estén bien todos estos jugadores que Gareth Bale esté sano, que Harry Kane esté sano que Gio Minson esté sano que estos dos últimos futbolistas, Kane y Son han estado lastados por las lesiones en el Tottenham en los últimos tiempos ¿Y cómo queda la plantilla del Real Madrid? Pues lo primero, ha sucedido algo que no estaba en el guión que es que, bueno, ya comenté que quizás pues Vinicius tenía toda la pinta que iba a ser el elegido para portar el dorsal número 11 pero finalmente le ha salido competidor, le ha salido Marco Asensio que lógicamente por antigüedad, Marco Asensio tiene prioridad por delante de Vinicius y en la página oficial de la liga ya aparece Marco Asensio con el dorsal número 11 y Vinicius por tanto hereda el 20 de Marco Asensio además Vinicius ya lo llevará en la camiseta Vinicius Junior al parecer se va a poner Vinicius Junior con lo cual, bueno, un cambio más que al final yo creo que es algo estético de la camiseta, ha habido futbolistas a lo largo de su carrera que han ido cambiándose esto como por ejemplo Casillas, que le dio por poner así que Casillas o Guti cuando se puso Gutiaz con lo cual esto tampoco tiene más relevancia ya haremos un vídeo repasando el tema de los dorsales del equipo pero bueno, simplemente comentar esto y por último lo que quiero hacer es analizar la plantilla que nos queda Singar el Pell, pues tenemos una plantilla, ya veis que vamos a tener dos onces perfectamente confeccionados en uno pues un once muy reconocible por parte del Real Madrid y os propongo como siempre un 4-3-3 pero ya sabéis que siempre hay variantes y en este once titular pues os voy a poner a Thibaut Courtois Carvajal, Varane, Ramos, Ferland, Mendy que para mí lógicamente tiene que estar evidentemente por delante de Marcelo yo pongo Casemiro, Modric Cross por un tema de nostalgia pero entendería perfectamente que cada vez vayan teniendo entrada gente como Odega o como Federico o Alverde y por supuesto arriba pongo a Marco Asensio pongo a Eden Hazard ojo, pongo a Eden Hazard aunque yo creo que de partida no tiene que ser él el titular que lo sepáis y luego pongo lógicamente a Cagin en el segundo equipo, en el equipo suplente por así decirlo veis que yo pongo a Andrei Lunin dorsal del filial por cierto luego en el lateral diestro pondremos a Odriozola Militao, Nacho y Marcelo para completar la zaga Valverde, Odegaard e Isco para el centro del campo y arriba Rodrigo, Vinicius y yo sigo apostando como segundo a punta por Luka Jobin veremos si al final sale cedido, si no sale cedido también haremos un vídeo de esto ya lo sabéis y yo ya sabéis también que lo que digo lo cumplo con lo cual estaros atentos al canal y en el banquillo además todavía nos queda gente nos queda Borja Mayoral nos queda Mariano Díaz al que por cierto a ver si colocamos Borja Mayoral recordemos hicimos vídeo ayer de que parece que pueda ser el segundo o tercer delantero del Real Madrid y por último Lucas Vázquez que ha desechado una oferta de Qatar ha desechado una oferta de Qatar por cumplir su último año de contrato con el Real Madrid y así intentar ganarse una última renovación aunque sea a pocos años pero yo creo que con Lucas Vázquez hay que decir que no me molesta en el equipo además teniendo en cuenta toda la limpia entre comillas que hemos hecho de cara a la plantilla en esta temporada yo creo que al no haber fichado a nadie hemos hecho caja para poder traer al gran anhelo que sin duda alguna es Kylian Mbappé a mí me hubiera molestado el hecho de que por ejemplo pues se hubiera renovado a Lucas Vázquez y se hubiera apostado por traspasar a Brahim Díaz es decir a mí que Lucas Vázquez le quite minutos a Brahim Díaz sí que me toca las narices pero creo que es una operación que está bien gestionada a otra buena gestión del Real Madrid que Brahim Díaz tenga minutos en el Milan que lo haga bien que Lucas Vázquez apure su tiempo de contrato aquí y evidentemente así que para mí tiene que ser su último año yo entiendo que Lucas Vázquez ha hecho esto para poder intentar ganarse un último contrato en el Real Madrid pero yo creo que sus servicios no pueden ir más allá de esta temporada y hasta aquí la conclusión hasta aquí el vídeo de hoy acerca de este traspaso de Gareth Bale entonces déjame y de cómo queda confeccionada entonces la plantilla del Real Madrid ahorita falta de poder ver si se va alguno de nuestros delanteros ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué os parece la salida de Gareth Bale? ¿Qué delantero creéis que se irá? ¿Creéis que habrá alguna incorporación de última hora? ¿Que no lo habrá? Comentarme, darle like, suscribiros a mi canal compartirlo con vuestra gente y nos vemos mañana con la previa ¡Vamos!